¿Qué es la N.E. y de hecho a través del Ejecutivo y Legislativo? Que se utilizarán nuevamente bonos soberanos, tal como se ha hecho en los últimos dos años. Así que aquí viene el tema más bien de la pregunta y de solicitar rendición de cuentas a los entes controladores y fiscalizadores del Estado, ¿por qué llegamos a estos extremos? Y aquí es donde precisamente no vemos entonces el camino correcto relacionado con auditorías que puedan responder estas preguntas y que nuevamente se deduquen las responsabilidades de todos aquellos que no han tomado las decisiones correctas. Bueno, desafortunadamente es un claro deterioro técnico-financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y considero que como sociedad los hondureños deberíamos de unirnos para tomar las decisiones y definir el norte hacia dónde ir. Es claro que 80 mil millones de lempiras de déficit operativo acumulado en los últimos 10 años es un indicador de la ineficiencia y la ineficacia en el manejo del sector electricidad. Por lo tanto, debemos de pedir entonces y de juntarnos y de reunirnos y tomar decisiones para tomar nuevamente un norte que asegure la eficiencia y la eficacia económica pero que sin duda alguna soporte el proceso de desarrollo del país que tanto se necesita hoy en día. 4 mil 500 millones en realidad no representa un monto que pueda destruir la estatal. Se puede, es decir, debemos de tomar las decisiones evidentemente pero no podemos seguir en este camino de pérdida permanente. Este año la NE registrará fácilmente un déficit operativo no menor a los 11 mil millones de lempiras y deben de tomarse las decisiones de todo tipo para evitar estos problemas y por supuesto, repito, muy importante, para analizar qué es lo que ha estado fallando y por qué no se han tomado las decisiones que corresponden. ¿Y entonces qué ha hecho la interventora en todo este tiempo? Si no ha podido recatarla. Bueno, claramente la comisión interventora en casi dos años de proceso no ha logrado eficientar en lo más mínimo el sector electricidad porque, repito, hay decisiones que son claras y evidentes que han sido recomendadas por el Fondo Monetario Internacional como por ejemplo la renegociación de contratos y no se ha hecho. El control de pérdidas técnicas y no técnicas evidentemente no se ha hecho. Por lo tanto, no se ha cumplido con lo que se ha solicitado o con lo que se ha esperado. De hecho, considero que este proceso de eficiencia del sector electricidad sale de las manos de la comisión interventora, sale de las manos del Ejecutivo y del Legislativo y debe ser un proceso llevado por toda la sociedad, por toda la humanidad, porque solamente de esa manera no ha habido voluntad política claramente definida. Repito, los indicadores, los indicadores de 80 mil millones de déficit operativo es un claro indicador de que no se han querido tomar las decisiones adecuadas, desafortunadamente. Así que de nuevo, al no quererse tomar las decisiones adecuadas debe de buscarse los responsables y deducir las responsabilidades. Aquí precisamente es donde es obligatorio que hay que establecer el hurto de energía dentro del Código Penal, porque por cierto no está. Debe de penarse al robo de energía porque es en esencia robo. Desafortunadamente, pareciera que se tienen ubicados. Donde están los problemas, cuáles son los circuitos eléctricos que más pérdidas tienen, pero no se atacan. Ese es el problema, que no se ataca. Y la pregunta, bueno, nace nuevamente. ¿Por qué no se atacan las pérdidas? ¿De quién es la responsabilidad? Hasta el momento no se mira ninguna decisión que dé un nuevo rumbo. Bueno, aquí en definitiva, repito, los análisis deben de indicar cómo los actores, diferentes actores, porque son múltiples de hechos, no solamente GENE y los generadores y el ODS y la CREP. Está de por medio, por supuesto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De manera que debemos de analizar qué ha sucedido en cada uno de los procesos, principalmente, por ejemplo, de aprobación de contratos, de procesos de licitación pública, qué responsabilidades hay, qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien. Y repito, conforme a lo establecido en el marco legal hondureño, tomar las decisiones que corresponden.